Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Ahora les traigo un éxito del trío Los Jaivos Que fueron creados en 1949 Ellos vienen de Tampico, Tamaulipas Y sus fundadores y sus integrantes Hasta que funcionó muy bien el trío Fueron Carlos Gali, Gilberto Peinado Y Ingenio Ventura Ellos tuvieron muchos éxitos como Loca Pasión, Tú y Tu Vida Nochecita, Perdón Carta Fatal Y de ellos en esta ocasión A petición de uno de mis suscriptores Les voy a explicar el requinto de Tú y Tu Vida Y bien, vamos a verlo Muy bien Al parecer los Jaivos Mucha gente decía que no tenían mucha calidad de requintista Yo digo que sí Simplemente era diferente No usaba demasiados adornos Pero era muy creativo En esta ocasión Al menos como está en la grabación Que yo tengo de ellos Usan el capo en el primer traste Entonces están en En Re menor Digamos Con el capo en el primer traste Re sostenido menor Que es lo que suena Y aquí estamos en La menor Empezamos en Acá Y luego se repite Una parte Y la resolución es acá Luego octava Si se fijan Él pudiendo Usar un armónico No Toca para acá Bien Vamos a separar La primera parte Es como el de una copa más Este es una copa más Y es eso Entonces Luego de aquí O sea Ven aquí que es Como caminemos casi Y Desde aquí es cromático O sea Y luego en esta cuerda también Y luego escala menor Y cuando se repite La primera parte es igual Y acá Como un Re menor Y las octavas Mi Sol Fa Mi Ah carajas Mi Sol Fa Do Re Mi Eso Entonces Mi Sol Fa Do Re Mi Y luego aquí Lo hacemos una vez más lento Todo junto Para terminar No se olviden de suscribirse Regalenme un like Comenten el video Si tienen a bien eso Y Compártanlo Ca Y Ab Muy bien, gracias. Esto fue Tutoriales de Re Quinto. Hasta la próxima.